¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a The Sun City Lifestyle, mi nombre es Francisco Tapia y en esta ocasión estoy muy feliz de estar de vuelta aquí parado frente a ustedes grabando un video más porque hoy vamos a estar contestando las 10 preguntas más comunes en el mundo del higiene personal para caballeros la voy a buscar en inglés, en Google, me voy a ir a las páginas más populares y ahí voy a leer las preguntas les voy a dar mis respuestas y mis opiniones, ¿qué les parece? vamos a empezar aquí luego en Google con la primera que es de 18.8 tengo que picarle aquí que no soy un robot por supuesto porque pues un robot de hecho es justo lo que buscaría ¿cuáles son las 10 preguntas más comunes de higiene personal para caballeros? pero bueno vamos a empezar ahora sí con la primera y esta es ¿qué tan seguido me debería de lavar el cabello? esa es una pregunta que depende completamente de ti porque si te digo que te lo laves cada 3 días pero vas todos los días al gimnasio va a soler mal entonces dependiendo de tus actividades diarias y obviamente pues tratando de lavarlo lo menos seguido posible estirando el aspecto higiénico de tu cabello lo más que puedas para que puedas lavártelo un día sí, dos días no o un día sí, un día no yo normalmente me lo lavo un día sí, dos días no si no puedo me lo lavo un día sí, un día no si estoy probando producto e inclusive hay veces en las que me lo lavo dos veces en un día entonces pues cada que tengo la oportunidad sí intento lavármelo lo menos posible entonces para mí los mejores resultados obtengo usando mi mat clay un día y luego no lavándome el cabello por dos obviamente tiene mucho que ver también con el producto que uses porque si te pones la pomada de Murrays aparte de que no te vas a poder quitar el producto del cabello cuando te laves con champú pues obviamente no quieres dormir con eso en tu almohada entonces sí, tiene mucho que ver también con el producto que uses la segunda pregunta más común en el mundo del higiene personal según esta página es ¿qué tan seguido se debería rasurar un hombre? hay personas que pueden pasar 5 días sin rasurarse y no va a pasar absolutamente nada su cara se va a ver como si nada, pero hay otras personas que tienen que rasurarse a diario porque no parecen Wolverine para medio día yo personalmente puedo rasurarme cada 2-3 días y no pasa absolutamente nada entonces también lo que puedo hacer a veces es rasurarme un día y luego usar la máquina todos los días como por 4 días y luego ya me rasuro esto igual va a depender de tu rutina y qué tanto tiempo tengas en las mañanas para alistarte la tercer pregunta es ¿qué tan seguido me debería de cortar el cabello? de nuevo, va a depender completamente de ti si te quieres dejar el cabello crecer, te recomiendo que te lo cortes cada 2 meses ahí nomás para que te den como que forma, te despuntes, te quites lo maltratado del cabello si te lo quieres dejar cortito, pues córtatelo cada mes yo personalmente voy con mi barbero cada que yo siento que tengo que cortarme el cabello, le llamo a mi barbero y voy esto suele ser cada mes, mes y medio más o menos cuarta pregunta es ¿qué debería hacer respecto a mis cejas? de nuevo, esto va a depender completamente de ti, de tus gustos yo personalmente nomás cuando me voy a cortar el cabello después mi novia suele cortarme o más o menos darme forma en las cejas no me quito mucho bello de las cejas porque me gusta así como que sea natural o en el pedo pero pues si tú, a ti te gusta como que más delineado el asunto y te gusta dejarte las cejas bien, bien, bien formaditas adelante, hazlo, eso va a depender completamente de ti es tu bello facial y la única opinión que importa respecto a esto es la tuya lo que sí es que hay en internet muchos tutoriales para los caballeros que quieren más o menos mantener su ceja limpia que no quieren así como que se vea todo desarreglado pero tampoco quieren que se vea demasiado limpio hay como que formas de hacer que tu ceja se vea natural la número 6, digo la número 5 pero aquí es la número 6 me salte una que no me llamaba tanta la atención y esta es ¿qué tan seguido me debería hacer un pedicure? a menos de que quieras parecer el logro de Shrek yo te recomiendo que te cortes las uñas por lo menos una vez al mes este es un caso muy extremo cada dos semanas suena bien como tú consideras que tus pies no se vayan a ver mal en la playa porque realmente nadie quiere ir a la playa estar sentado sin la arena y ver pasar a Shrek en frente de ti pero pues te recomiendo y hazlo en favor a la comunidad y a las personas que probablemente te vayan a ver los pies que te los mantengas arreglados e higiénicos la número 6, 7 de aquí pero 6 mía es ¿cuáles son los mejores lugares para aplicar fragancias? aquí en la página dice que contrario a las opiniones comunes y a las creencias los puntos de presión no son los mejores lugares dice el pecho es el número 1 lugar para aplicar la fragancia porque la fragancia se va a quedar atrapada entre tu piel y entre tu ropa permitiendo que dure pues más tiempo otros lugares buenos para aplicarla son los bíceps y el doblez del brazo puedes aplicar un poquito de colonia aquí en el collarbone para pues tener mejores resultados yo casi siempre recomiendo que se apliquen en puntos de presión que no van a tener contacto directo con otras cosas como por ejemplo yo evito las muñecas porque sé que me voy a lavar las manos a la hora y es probable que el agua ayude a que la fragancia se evapore más rápido o que se quite definitivamente aquí como dice el pecho es un buen lugar también aquí en el doblez de los brazos y atrás de las orejas la número 7 es ¿cómo puedo tratar la piel seca? dependiendo de qué parte de tu cuerpo hables yo te recomiendo que apliques un humectante un poquito más fuerte si es en las manos o en los codos o en las rodillas pero si es en tu cara busca productos que estén diseñados para combatir la piel directamente o sea seca hay muchos humectantes que son bastante buenos para este tipo de casos entonces te recomiendo que investigues un poquito ya que la piel seca puede ser un poquito molesta entonces hay muchísimas soluciones para esto también lo que te voy a recomendar es que intentes desarrollar rutinas ya sea de rasurado, de lavado de cara o lo que sea que no vayan a irritar más tu piel porque pues irritación es igual a piel seca y pues luego te hacen rasquera y así entonces evita cosas que irritan más tu piel o que te puedan sacar aún más la piel la siguiente pregunta que vemos aquí es ¿cuál es la mejor forma de prevenir irritación del rastrillo? igual que ahorita voy a volver a la rutina depende mucho de cómo prepares tu piel antes de rasurarte para poder evitar más irritación el rastrillo es una navaja entonces estás aplicándole presión directa a tu cara lo cual si lo haces mal va obviamente ocasionar un poquito de irritación la mejor forma de esto te digo es preparando bien el vello y tu piel para recibir esa navaja que les va a arrancar una capa de vello yo para nada soy un experto en el tema del vello facial pero me interesa bastante aunque no lo tengo obviamente como yo desarrollo productos me pongo a investigar y si quieren que les desarrolle o les compartan mi rutina de preafeitado lo puedo hacer con mucho gusto de esta forma pues como yo batallé mucho tiempo con acné desarrollé esta pequeña rutina que me ayuda a que mi piel esté bien hidratada y así prevenir más irritación número 10 ¿cómo puedo evitar más círculos negros o puedo evitar arrugas alrededor de mis ojos? la única solución para esto a largo plazo es vivir un estilo de vida saludable ¿a qué me refiero con esto? tomar mucha agua, mantener tu piel hidratada, dormir bien, descansar, hacer ejercicio obviamente aplicar productos alrededor de tus ojos que te pueden ayudar a pues endurecer un poquito la piel y de esa forma se ve mejor y más hidratada tu piel alrededor de los ojos de nuevo todo va a volver a tus hábitos y a lo que tú hagas para cuidar tu piel y tu salud entonces si quieres buscar un producto que te va a mágicamente curar de las ojeras y de la piel arrugada alrededor de los ojos no va a haber, son decisiones de cambios de estilo de vida a largo plazo ya se acabaron las preguntas de esta página entonces me voy a ir a la otra página que es la segunda en Google para ver otras preguntillas obviamente voy a evadir las primeras que ya contesté entonces la primera que viene aquí es de engresar el pelo no, la mejor forma de prevenir arrugas ya les dije humectándose es la única forma de hacerlo y tomando buenas decisiones también ¿cómo puedo prevenir círculos negros alrededor de mis ojos? volviendo a lo mismo la mejor forma de rasurar tus bolas rasurar tus bolas no va a diferenciar muchísimo de rasurar tu cara porque al fin y al cabo es piel y es vello entonces lo que tienes que hacer es preparar bien la zona que vas a afeitar o que vas a rasurar si lo vas a hacer con rastrillo obviamente prepara bien tu piel y aparte si puedes reduce lo más que puedas o rebaja lo más que puedas el vello para facilitar la entrada del rastrillo y que no se vaya a enredar y ocasionarte más problemas porque todos sabemos que no quieres problemas en esa área usa algo para reducir el vello ya sea tijeras o un rastrillo pero ten cuidado, hazlo sobrio y si vas a hacer un rastrillo prepara muy bien la piel para pues la navaja que posiblemente te puede cortar intenten no cortarse los huevos también es demasiado doloroso e innecesario desarrollen rutinas que vayan a ayudar a prevenir esas cosas la última pregunta ya que vamos a contestar es ¿qué es un suero? y acaso necesito uno ¿qué es un suero? un suero es un concentrado de vitaminas, antioxidantes y minerales que son buenos para tu piel entonces aplicas eso a tu piel y es como si te aplicaras un concentrado de puro shuki de puras cosas buenas para tu piel y bueno amigos hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy si les gustó este formato por favor háganmelo saber para hacer más videos de este tipo con mucho gusto yo me pongo a investigar preguntas y a contestarlas con ustedes igual para los que no sepan este formato se me ocurrió ayer que estaba preparando todo para el stream vamos a empezar a streamear bien seguido y si quieren estar conectados conmigo ya saben que aquí abajo están mis redes sociales el horario va a quedar de esta forma miren lunes y viernes vamos a subir video y vamos a streamear un poquito antes de que se suba el video lo vamos a hacer en modo de estreno por supuesto porque está muy pero muy chingón eso de convivir con ustedes un poquito antes de que se suba el video y aparte pues así lo veo yo también junto con ustedes luego vamos a hacer un stream todos los miércoles childeando en el canal de youtube platicando, contestando preguntas, viendo videos nomás chileando con ustedes y pasando un momento agradable los domingos vamos a empezar a streamear por medio de twitch o por youtube todavía no sé pero ese si va a ser contenido menos relacionado al grooming o lifestyle obviamente vamos a seguir contestando preguntas pero más que nada también se va a tratar de un ambiente agradable con ustedes en donde vamos a jugar videojuegos o ver videos igual pasando un ratito agradable amigos espero que les haya gustado el video y que haya sido de información útil si así fue por favor no olviden suscribirse al canal me ayuda muchísimo y dejarme un like aquí abajo nos vemos en el siguiente video caballeros adiós